Saludos cordiales, señoras y señores, noticia de ultimísima hora, el Betis ha ganado al Sevilla en esa reanudación del partido de la Copa del Rey tras ser ayer suspendido durante el encuentro, tras la caída de varios objetos, uno de ellos incluso llegó a impactar en un jugador del Sevilla, Joan Jordán y el árbitro entonces decretó la suspensión de partido. Hoy a las 4 de la tarde se ha reanudado con ese resultado de 1-1 que marcaba ayer el marcador y el Betis por medio de Sergio Canales finalmente ha metido el segundo tanto durante el partido y se ha llevado la victoria por 2-1 lo cual repito y reitero lo lleva a los cuartos de final de su majestad la Copa del Rey 2021-22. Así que felicidades al conjunto verde y blanco, yo en lo personal me cae mejor el Betis que el Sevilla, todo se ha dicho, así que por mí estoy contento y señoras y señores nos vemos a las 7 y cuarto en el canal de YouTube Sergio Life para la narración del partido de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club. ¡Feliz Navidad para todos y nos vemos en un próximo vídeo!